Bienvenidos a la segunda sesión de esta capacitación en línea de RSET, Aplicaciones de Mediciones de Dióxido de Carbono para Estudios Relacionados con el Clima. Mi nombre es Erika Podest y soy instructora con el programa RSET y también científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, donde me especializo en el estudio de ecosistemas terrestres con datos satelitales. La sesión de hoy se enfocará en el impacto de las sequías en el CO2, iniciará con una parte teórica y seguirá con una demostración sobre cómo acceder y analizar los datos de OCO2 en relación a los impactos de una sequía. Aquí tenemos la agenda para recordarles que esta capacitación consiste de tres sesiones. Hoy es la segunda sesión y la tercera y última sesión será el próximo martes, 16 de julio, a la misma hora. Esa sesión se enfocará en las mediciones de CO2 sobre un área urbana extensa. Les recuerdo que habrá una tarea asociada con esta capacitación. La tarea la abriremos en la última sesión, o sea, el próximo martes, 16 de julio, abriremos la tarea y la fecha de entrega de la tarea será el 9 de agosto de 2024. El certificado de finalización se le otorgará a aquellos participantes que hayan asistido a todas las sesiones en vivo y hayan completado la tarea a la fecha límite. La sesión de hoy fue armada y dictada por tres instructores invitados. La doctora Yun-jin Liu, David Moroni y Karen Yuan, todos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. La doctora Liu hizo la primera presentación en esta sesión, fue una parte teórica, sobre los flúos de carbono y las concentraciones de CO2 atmosférico y cómo utilizar estas concentraciones de CO2 en un modelo de transporte para estimar los flúos de carbono. Ella es la directora del equipo científico de las misiones tanto de OCO2 como OCO3. David Moroni y Karen Yuan armaron y presentaron la demostración sobre cómo utilizar, cómo acceder y analizar datos de OCO2 para un estudio específico relacionado a una sequía. David Moroni es desarrollador de equipo de OCO2 y de OCO3 y Karen Yuan es directora de aplicaciones para OCO2 y OCO3. El material fue traducido al español por el equipo de RSET y yo lo estaré presentando. Sin embargo, los tres instructores invitados estarán contestando sus preguntas en vivo al final de esta sesión. Los objetivos de esta segunda sesión son los siguientes. Al final de esta sesión, los participantes podrán identificar cuáles son los efectos de eventos del niño que pueden crear condiciones de sequías a nivel regional. monitorear los flúos globales de concentraciones de OCO2 para identificar áreas que puedan ser vulnerables y utilizar, habrá una demostración donde les enseñaremos cómo utilizar datos de OCO2 para visualizar áreas afectadas por sequías y realizar un análisis tanto interpretativo como comparativo. Y también identificar los métodos y procesos para derivar flúos de carbono con mediciones de CO2 atmosférico e interpretar las perturbaciones de flúos regionales y los flúos y emisiones a escala de país. Y finalmente, cómo seguir los pasos para clonar el repositorio de GitHub de RSET y mantener el código localmente. Al final de esta presentación, habrá un periodo de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en la casilla denominada Questions. Y estas preguntas, entonces, las estaremos recolectando y respondiendo al final. Y pueden escribir las preguntas durante la sesión. Intentaremos responder todas las preguntas al final durante el periodo de preguntas y respuestas. Pero estaremos de todos modos respondiendo todas las preguntas en un documento de Google el cual publicaremos en la página de esta capacitación en los próximos días. Ok, entonces, comencemos con la presentación. Esta primera parte teórica fue preparada y presentada en inglés por la doctora Yun Ji Liu. Y como mencioné, todo ha sido traducido al español y yo estaré haciendo la presentación. Así que en esta parte teórica mostraré cómo interpretar las columnas de concentración de CO2 observadas por OCO2. También hablaré de la relación entre las concentraciones de CO2 y los flúos de carbono en la superficie. Y sobre cómo interpretar las señales de sequía tanto en las concentraciones de CO2 atmosférico como en los flúos de carbono en la superficie. Podrán generar la mayoría de los gráficos que mostraré en esta presentación utilizando Jupyter Notebook. Y eso verán cómo hacerlo por medio de la demostración que seguirá después de esta presentación. Los participantes de la primera sesión ya han visto esta diapositiva y la siguiente. Así que la repasaré brevemente. Esta diapositiva muestra tanto OCO2 como OCO3. Muestra las concentraciones de CO2 en columna. En el hemisferio norte, el CO2 es mucho mayor en abril que en agosto para el mismo año. La concentración de CO2 es mayor en el hemisferio norte que en el hemisferio sur en abril, pero menor en agosto. La concentración de CO2 también es mayor en Asia Oriental, América y Europa que en otras regiones. Esta figura muestra la concentración de CO2 en función del tiempo y la latitud. Muestra un aumento constante de la concentración atmosférica de CO2 con el tiempo a un ritmo de unas 2.5 partes por millón al año. También muestra que en el hemisferio norte se producen cambios estacionales mucho mayores que en el hemisferio sur. ¿Qué procesos causan un cambio en la concentración media global de CO2 en atmósfera? Para responder esa pregunta, primero tenemos que repasar el ciclo global del carbono. Sobre tierra, este diagrama muestra el intercambio de dióxido de carbono de la vegetación con atmósfera a través de la fotosíntesis, la respiración y los incendios. Ahora, dependiendo de si la fotosíntesis es mayor o menor que la respiración y los incendios, este proceso podría causar un aumento o una disminución de las concentraciones atmosféricas de CO2. Las emisiones antropogénicas, incluyendo los combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, liberan carbono a la atmósfera, lo que provoca un aumento de la concentración atmosférica. Si nos concentramos en el océano, el proceso de intercambio de CO2 aire-mar incluye tanto el proceso biogénico como el intercambio físico de CO2 entre la atmósfera y el océano, debido a las diferencias parciales de presión de CO2. Todos estos procesos pueden causar un aumento o una disminución del CO2, ya sea de forma individual o conjunta. El cambio en la concentración media global de CO2 atmosférico en cualquier momento es la integración de todos estos flujos de carbono en la superficie durante ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, el aumento medio anual de CO2 será la integral de todos los flujos de carbono en la superficie durante un año. El aumento constante de la concentración atmosférica de CO2 que vimos en la diapositiva anterior indica que la integración de todos estos flujos de carbono en la superficie es positiva, lo que provocó el aumento de la concentración atmosférica de CO2 en el tiempo. El promedio global de la concentración atmosférica de CO2 es la integración de todos los flujos de carbono en la superficie. Ahora, el cambio temporal de las concentraciones locales y regionales de CO2 no solo está relacionado con los flujos de carbono en la superficie, sino también con el transporte lateral, como ven aquí con las flechas, también conocido como valores de fondo. Por ejemplo, el cambio en la concentración atmosférica de CO2 sobre su región o su ciudad no solo está relacionado con los flujos locales actuales, sino también con la concentración de CO2 transportada a su región desde otras zonas. El aire con menor concentración de CO2 transportado a su zona provocará una disminución de la concentración de CO2 y viceversa. En la tercera parte, en la tercera sesión, aprenderán a tener en cuenta los valores de fondo de CO2 y a extraer los flujos locales utilizando observaciones de OCO3. La ecuación que ven en esta diapositiva indica que los cambios regionales de las concentraciones de CO2 no solo están relacionados con los flujos en la superficie, sino también con el transporte lateral y el valor de fondo. Esta diapositiva muestra ejemplos de series temporales de concentración de CO2 observadas por OCO2 en tres diferentes lugares. La figura en la parte superior izquierda está en Asia Oriental, la figura en la parte inferior izquierda está sobre el océano en el hemisferio sur y la figura en la parte superior derecha está en un punto en Norteamérica. Independientemente de dónde se encuentren, como las tres zonas mostradas aquí, que están en lugares muy diferentes, las concentraciones atmosféricas de CO2 muestran una tendencia similar de aumento, aunque tengan cambios estacionales diferentes. Este aumento anual de unas 2.5 partes por millón no solo se debe a los flujos locales de carbono en la superficie, sino también al transporte lateral de valores de fondo. Por ejemplo, el aumento de 2.5 partes por millón sobre el océano del hemisferio sur no se debe a que el flujo de carbono oceánico en ese punto sea una gran fuente, sino al aumento de la concentración atmosférica de CO2 en el fondo que fue transportada hasta ese punto. Estas figuras subrayan la importancia de tener en cuenta los valores de CO2 de fondo a la hora de interpretar los cambios en la concentración atmosférica de CO2 en cualquier punto. Por lo tanto, al analizar la concentración de CO2 utilizando observaciones de OCO2, en su ubicación, el aumento de CO2 no se debe realmente solo a los flujos procedentes de su ciudad o su área local. En las últimas diapositivas hemos hablado sobre las concentraciones atmosféricas de CO2 y los flujos de carbono. En esta diapositiva resumiré las definiciones de flujos de carbono y concentraciones de CO2, así como las unidades utilizadas para ambas. El CO2 atmosférico se expresa normalmente como partes por millón por volumen, abreviado como PPMV, pero normalmente nos referimos a él como PPM. Así que una parte por millón representa una partícula de molécula de CO2 por cada millón de partículas de moléculas de aire seco. Tengan en cuenta que se trata de moléculas de aire seco, lo que no incluye el vapor de agua. Los flujos de carbono representan la dirección y la tasa de transferencia de carbono entre diferentes reservas de carbono, como la atmósfera, el océano y la tierra. Las unidades de flujos de carbono que utilizamos normalmente son gramos de carbono por metro cuadrado por día, por área, por tiempo. Se utilizan otras unidades como los flujos anuales de carbono, que se expresan en gigatoneladas de carbono al año, lo que equivale a un gramo de carbono por metro cuadrado al día, multiplicado por el número de días al año, multiplicado por la superficie. La conversión de unidades es 1 a menos 15. La otra unidad es teragramos de carbono al año, con unidades de conversión un poquito diferentes. Y por último están los petagramos de carbono, que son lo mismo que una gigatonelada de carbono al año. Ahora, ¿cuál es la relación entre los flujos de carbono y las concentraciones atmosféricas de CO2? ¿Cómo se convierte la unidad de flujo de carbono en una unidad de concentración? Primero, hay que convertir el flujo en una unidad de masa y después en una unidad de volumen. La relación entre el número de moléculas de CO2 y el número de moléculas de aire seco es igual al flujo de carbono por área, por la duración. Esto convierte el flujo de carbono en una masa. Después, dividimos por 12, que es el número de moléculas de carbono, y luego se divide por el número de moléculas de aire seco. A continuación, se multiplica por 1 a la menos 6 para obtener partes por millón. En esta conversión, una parte por millón equivale aproximadamente a 2.14 gigatoneladas de carbono al año. Hemos hablado de los flujos de carbono en la superficie y de la concentración atmosférica de CO2. Pero, ¿cómo se vinculan los flujos de carbono en la superficie con la concentración atmosférica? Esto se hace a través de modelos de transporte atmosférico, que simulan cómo la atmósfera vincula los flujos de carbono en la superficie con las concentraciones atmosféricas de CO2. En este diagrama, ilustro cómo los modelos de transporte atmosférico vinculan esos flujos de carbono en la superficie con el campo de concentración. Al ejecutar el modelo, prescribimos flujos de carbono en la superficie que incluyen las emisiones de combustibles fósiles, los flujos de carbono terrestre y los flujos de carbono oceánico. Los vientos y el modelo de transporte atmosférico hacen que el CO2 liberado en la superficie, entonces sea transportado por todo el planeta. La concentración simulada es continua tanto en el espacio como en el tiempo, como demuestran las dos figuras de la parte inferior. Son dos ejemplos de concentración de CO2 simulada. Uno corresponde a la primavera y el otro al verano. Los colores más cálidos representan concentraciones de CO2 más altas, mientras que los colores más fríos representan concentraciones de CO2 más bajas. La primavera presenta concentraciones de CO2 más elevadas en el hemisferio norte, porque los flujos de carbono en la superficie, en la primavera, están dominados por las emisiones de combustibles fósiles y la respiración de los ecosistemas. Estos factores aumentan las concentraciones atmosféricas de CO2. Ahora, en el verano, especialmente en el hemisferio norte, la concentración atmosférica de CO2 es mucho menor, porque la absorción de carbono por fotosíntesis es mayor que la liberación de carbono por la respiración de ecosistemas y las emisiones de combustibles fósiles. Esta diapositiva contiene una animación de una columna de CO2 simulada por un modelo de transporte atmosférico. Se ve claramente que hay actividad meteorológica muy activa y que se producen cambios en la concentración de CO2 a lo largo del tiempo. Encima de esta simulación de CO2 están las huellas de sobrevuelo de OCO2, o sea, las observaciones o las mediciones de OCO2. Así que esas rayas que ven son las huellas orbitales de OCO2 y pueden ver que OCO2 solo hace mediciones instantáneas de la concentración atmosférica de CO2. Esta animación demuestra que el cambio en la concentración atmosférica de CO2 se debe al transporte atmosférico y a los flúos de carbono en la superficie. Los flúos de carbono en la superficie no pueden ser observados fácilmente, pero sí podemos observar la concentración atmosférica de CO2. Así que la pregunta es cómo se obtienen los flúos a partir de la concentración atmosférica de CO2. Ahora, el proceso para calcular los flúos de carbono utilizando la concentración atmosférica de CO2 se denomina inversión del flúo de CO2 atmosférico. Mostraré cómo funciona este proceso. Anteriormente mostré el gráfico, la figura que ven en la parte superior, aquí, que demuestra que al ejecutar un modelo de transporte atmosférico podemos simular la distribución espacial temporal de la concentración atmosférica de CO2, que corresponde a los flúos de carbono en la superficie. La figura en la parte inferior izquierda es la distribución espacial temporal de la concentración atmosférica de CO2 estimada con el modelo. También hay observaciones de OCO2, lo que pueden ver en la figura inferior derecha, las cuales usaremos para comparar la concentración de CO2 simulada con las observaciones de OCO2. Si la concentración simulada es diferente a la observada, significa que los flúos de carbono en la superficie no son consistentes con la observación. A continuación, entonces, ajustamos los flúos de carbono en la superficie para minimizar esas diferencias entre los flúos optimizados y los anteriores, lo que es representado como XB en la ecuación. La observación y la concentración simulada en el segundo término de la ecuación, que están representadas por los colores rojos. Cada término está normalizado por su término de covarianza de error. Mediante este proceso, entonces, ajustamos los flúos de carbono en la superficie para minimizar la diferencia entre la concentración simulada y la observación. Al final, obtenemos los flúos posteriores que mejor se ajusten o se correlacionen a la observación. Así que, los flúos de carbono en la superficie serán consistentes con la observación. Y este proceso se denomina inversión del flúo de CO2 atmosférico. El intercambio neto de la biófera, o NBE, por sus siglas en inglés, posterior, son los flúos de carbono en la superficie optimizados que mejor se ajustan a la observación. El NBE incluye todos los flúos de carbono en la superficie terrestre, excepto las emisiones positivas. Los valores positivos indican una fuente de carbono a la atmósfera y los negativos un sumidero de carbono terrestre. La diferencia entre los flúos posteriores y los anteriores indica que los flúos posteriores tienen una fuente mucho mayor sobre el norte de África, una absorción más débil sobre el hemisferio sur y las latitudes medias, y una fuente más débil sobre el hemisferio norte. Mediante este proceso de inversión, ajustamos los flúos a priori que mejor se ajusten a la observación durante el mismo periodo de tiempo. En las siguientes tres diapositivas, veremos algunas características de los flúos de carbono en la superficie y su relación con las características de las concentraciones atmosféricas de CO2. Los dos paneles superiores muestran el intercambio neto de la biófera, o NBE, en marzo y en julio. Muestra un ciclo estacional más fuerte sobre el hemisferio norte que sobre el hemisferio sur, lo que corresponde a los cambios estacionales mucho mayores en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. La magnitud de los flúos de carbono en el océano, en los dos paneles inferiores, es una orden de magnitud menor que los flúos de carbono terrestre. Más adelante aprenderán a producir estas figuras y gráficas con cuadernos de Jupiter, Jupiter Notebooks. Estas dos figuras muestran las emisiones de combustibles fósiles durante dos meses, marzo de 2016 y julio de 2016. La mayoría de las emisiones de combustibles fósiles se concentran en Asia Oriental, Europa y Norteamérica. Las emisiones de combustibles fósiles presentan cambios estacionales mucho más débiles que el intercambio neto de la biófera, o NBE, sobre las superficies terrestres. La magnitud relativa del NBE y de las emisiones de combustibles fósiles depende de la ubicación. La figura de la izquierda muestra las emisiones de NBE y de combustibles fósiles sobre una ubicación específica en China, lo que demuestra que la magnitud de las emisiones de combustibles fósiles es mucho mayor que los flúos de la biófera terrestre mostrados en la línea verde. El panel de la derecha corresponde a una ubicación en África, donde las emisiones de combustibles fósiles son prácticamente nulas. Podemos obtener flúos anuales de carbono en gigatoneladas de carbono al año integrando los flúos de carbono de cada categoría, como el flúo terrestre, el flúo oceánico y los combustibles fósiles durante un año en todo el planeta. Y este gráfico muestra el flúo anual de carbono procedente de la Tierra, la biófera, el océano y los combustibles fósiles. El total es la suma de la Tierra, el océano y los combustibles fósiles, así como el aumento del carbono atmosférico observado cada año por la NOA. Los números negativos indican sumideros de carbono y los positivos fuentes de carbono, de 2015 al 2022. Tanto la biófera terrestre como el océano actúan como sumideros de carbono y los flúos de carbono terrestre presentan una gran variabilidad interanual, mucho mayor que la variabilidad interanual del océano. El total representa la cantidad de carbono que permanece en la atmósfera según las inversiones de flúo de carbono de arriba hacia abajo, o sea, top-down, que es la suma de la emisión de carbono y el sumidero de carbono en la Tierra y el océano. Este flúo total de carbono inferido, top-down, es consistente con el aumento de CO2 atmosférico observado por la NOA. La consistencia entre estas dos cifras constituye un control de calidad de los resultados de la inversión de flúo de CO2 de arriba hacia abajo, de top-down approach. Eliminando los flúos de carbono medios climatológicos de cada año, podemos obtener anomalías de los flúos de carbono anuales. Esta figura muestra las anomalías anuales de los flúos de carbono en la Tierra, la Tierra tropical, el océano, los combustibles fósiles, el total, y las anomalías observadas en la tasa de crecimiento total de CO2 de la NOA. La figura muestra que los flúos de carbono terrestre tienen una variabilidad interanual mucho mayor, dominada por la variabilidad en las tierras tropicales, por lo que casi tienen la misma cantidad de anomalía cada año. Por ejemplo, en 2015 y 2016, el aumento de CO2 observado por NOA muestra alrededor de una gigatonelada más de carbono. CO2 permaneció en atmósfera en comparación con la media climatológica. Y esta gigatonelada adicional de carbono que permaneció en atmósfera procede casi en su totalidad de la menor absorción neta de carbono terrestre. La anomalía del flúo de carbono terrestre tropical durante estos dos años es también de aproximadamente una gigatonelada, lo que implica que la anomalía del flúo de carbono terrestre tropical domina la anomalía del flúo de carbono terrestre total durante estos dos años. Y la última diapositiva mostraba que de 2015 a 2016 se produjo el mayor crecimiento de CO2 atmosférico durante ocho años, dominados por una menor absorción neta de carbono terrestre sobre los trópicos. En las siguientes diapositivas hablaré de lo que ocurrió en 2015 y 2016 y de cómo interpretar las señales de sequía mostradas tanto en la concentración de CO2 como en los flúos de carbono en la superficie. 2015-2016 tuvo el evento del niño más fuerte observado por OCO2. El panel izquierdo muestra las anomalías de precipitación durante los años del niño y muestra una reducción de las precipitaciones en las tierras tropicales, especialmente en las zonas tropicales de América del Sur y Asia. Los dos paneles de la derecha muestran las anomalías de precipitación media anual en 2015 y también la anomalía de precipitación de octubre a diciembre de 2015. Muestra que en 2015 la precipitación se redujo considerablemente en las regiones tropicales, especialmente durante la segunda mitad del año. Primero veamos las señales de concentración. El panel superior muestra las diferencias de CO2 atmosférico entre marzo de 2016 y marzo de 2015. Es la concentración de CO2 de marzo de 2016 observada por OCO2 menos la concentración de marzo de 2015. Y muestra el aumento anual de CO2 atmosférico de marzo de 2015 a marzo de 2016. Muestra un aumento de más de 4 partes por millón sobre América del Sur tropical y de más de 3 partes por millón en África tropical y Asia. Ahora, en años normales, el aumento de CO2 atmosférico es de alrededor de 2.5 partes por millón, como mostramos al principio. Esto indica que OCO2 observó un aumento mucho mayor de CO2 de 2015 a 2016, correspondiente o correspondiendo al evento o al fenómeno del niño y la sequía sobre las regiones tropicales. Ahora, ¿cuál es el impacto de este evento del niño en los flúos de carbono? El panel inferior izquierdo muestra el cambio integrado de la biófera de abril de 2015 a marzo de 2016, con números positivos que indican fuentes de carbono y números negativos que indican sumideros de carbono. Muestra que la Tierra tropical se convierte en una fuente de carbono debido al impacto del fenómeno del niño, que contribuyó al gran aumento de la concentración atmosférica que vemos en el panel superior. Ahora, hemos hablado antes de que el cambio en la concentración atmosférica de CO2 es función tanto de los flúos de carbono en la superficie como el transporte lateral. El aumento de más de 4 partes por millón se debe tanto al transporte de la señal por emisiones de combustibles fósiles hacia los trópicos como la fuente anómala de carbono procedente del impacto del fenómeno del niño. El panel derecho muestra el flúo total de carbono entre abril de 2015 y marzo de 2016, que incluye tanto las emisiones de combustibles fósiles como los flúos de carbono natural. Hay una gran fuente de carbono sobre China, Europa y Estados Unidos, dominada por las emisiones de combustibles fósiles. Indica que esta gran liberación de carbono sobre el hemisferio norte ha sido transportada sobre los trópicos y ha contribuido al aumento de 4 partes por millón para la región. Este aumento de más de 4 partes por millón no solo procede de los flúos locales de carbono, sino también del transporte desde otras regiones. Al finalizar el niño en 2016, el aumento de CO2 atmosférico sobre los trópicos disminuyó. El panel superior muestra la diferencia de CO2 entre marzo de 2017 y marzo de 2016. Muestra que el aumento de CO2 atmosférico es de aproximadamente 2 partes por millón en la mayor parte de los trópicos, y mientras que algunas regiones incluso tienen un aumento inferior a 2 partes por millón. Ahora, el flúo integrado de carbono terrestre sobre los trópicos entre abril de 2016 y marzo de 2017 se convierte en un sumidero de carbono en la mayor parte de la región, lo que se representa con el color azul. El aumento regional de CO2 es una función tanto del transporte atmosférico de CO2 como de los flúos locales de carbono. El aumento de 2 partes por millón en los trópicos no solo se debe al sumidero neto de carbono, sino también al transporte lateral que lleva la mayor concentración de CO2 a esta región. El aumento de CO2 atmosférico sería negativo si solo se debiera a los flúos locales de carbono, ya que en este año hubo un sumidero neto de carbono en los trópicos. Esta diapositiva resume las señales de sequía que observamos con OCO2 y los flúos de carbono inferidos. Durante la sequía, el aumento de CO2 atmosférico es mucho mayor, mostrado en el panel superior, mientras que el aumento de CO2 atmosférico disminuye después de la sequía, mostrado en el segundo panel. La sequía disminuyó drásticamente el sumidero neto de carbono que se muestra en el panel inferior izquierdo, representado por números positivos. El niño de 2015-2016 tiene el mayor impacto sobre la Tierra tropical, y el impacto sobre el océano es mucho menor, como pueden ver en el panel inferior derecho. Este muestra la diferencia de flúo total entre 2015-2016 y 2016-2017. El cambio del flúo oceánico fue muy pequeño. Estas diapositivas muestran que OCO2 puede detectar el impacto de una sequía, y a través de un modelo de inversión de flúos, podemos entonces estimar el cambio en los flúos de carbono de la superficie debido al impacto de anomalías climáticas como el niño. La siguiente parte fue armada y presentada en inglés por Karen Ewan, quien es la directora de aplicaciones de las misiones OCO2 y OCO3 en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Como ya mencioné, esta parte ha sido traducida al español y yo seguiré presentándola. Así que esta siguiente parte, es cortita, es una introducción y trata sobre cómo comenzar a trabajar con los datos de OCO2. Antes de comenzar con la demostración del cuaderno Pitón en Jupero Notebook que David hará para ustedes, me gustaría recordarles a todos los participantes la disponibilidad de los datos de OCO2 y OCO3. OCO2 se lanzó en el 2014, por lo que tenemos 10 años de datos, y OCO3 se lanzó en 2019 y tenemos 5 años de datos. Los datos de ambas misiones se archivan y distribuyen en el centro de archivos conocido como Goddard Science Data Information Service Center, o GESDIS, de la NASA. Si no disponen de una cuenta, pueden registrarse gratuitamente. Los datos son libres de acceso, pero deben de registrarse para poder descargar los archivos y utilizar algunas herramientas. Una vez en la página de GESDIS, solo tienen que buscar OCO2 u OCO3. Esta figura demuestra un ejemplo de ello. La búsqueda mostrará todos los datos disponibles en base a los criterios de la búsqueda. Si recuerdan el primer webinar introductorio de OCO, de RSET, que se llevó a cabo en el 2022, encontrarán los mismos detalles, como la nomenclatura. Sin embargo, hay cosas nuevas, como las versiones actualizadas de los datos y también la capacidad de trabajar en la nube, como pueden ver en la opción que indica la flecha. Así que recomendamos que consulten la capacitación introductoria sobre OCO de RSET, para aquellos que quieran aprender más sobre cómo navegar por los archivos. Ya que los datos de estas misiones son de libre acceso y se alinean a la política de la NASA sobre la ciencia abierta, les pedimos que por favor citen el uso de los datos en sus publicaciones y otras plataformas de información. Aquí hemos incluido el cómo citar debidamente, al igual que el DOI, para incluir. Antes de que David haga la demostración del cuaderno Python, tendrán que descargar algunos paquetes de software para la demostración. Él entrará en más detalles también. Vamos a trabajar en Python 3 y Jupyter Notebook, que están empaquetados con Konda. Por favor, sigan las instrucciones de instalación que aparecen para sus respectivos sistemas operativos. Tenemos un enlace aquí para guiarlos. Las librerías que necesitarán usar e importar en el código de abajo deberían estar incluidas en Konda. Por favor, también recuerden en qué directorio descargan sus archivos y recomendamos crear una carpeta para los datos. Para el siguiente paso, las librerías deben estar instaladas en Konda. Y aquí hay una captura de pantalla, demostrándolas. Si necesitan comprobarlo, escriban Konda List en sus terminales y debería aparecer un listado de las librerías que hay actualmente. Si no ven lo que necesitan, entonces lo que deben hacer es lo que le llamamos un PIP install. Aquí hay otra captura de pantalla para demostrar el PIP install. Y como pueden ver, se pueden descargar múltiples librerías de ahí. La idea es crear el entorno para que puedan trabajar con estos cuadernos. David hará esa parte de la demostración. Para abrir un cuaderno Jupyter Notebook, se hace lo mismo. Vayan a la terminal y escriban Jupyter Notebook y estarán listos entonces para comenzar. La siguiente parte fue armada y presentada en inglés por David Moroni, quien es desarrollador de equipo de las misiones OCO2 y OCO3 en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Yo seguiré presentando esta demostración. Y esta demostración es en Jupyter Notebook y trata sobre cómo trabajar con los datos de OCO. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí hay instrucciones sobre cómo validar el entorno, cómo establecer y validar el entorno y cómo crear y también cómo instalar Anaconda, porque vamos a estar utilizando Anaconda o Conda. Así que aquí sigan todas estas instrucciones para establecer, para descargar Conda y establecer el entorno. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez tienen todo descargado, tenemos que validar, establecer y validar el entorno. Así que si van aquí a environment.com, aquí hay una serie de, es una lista de todas las dependencias que vamos a estar utilizando y aquí hay instrucciones sobre cómo establecer el ambiente, el entorno y activarlo. Así que comienzan con Conda desde la línea de comando Conda, este, Create y después lo activan. Como ya yo lo tengo instalado, simplemente lo voy a activar en estos momentos. Así que copio esa línea y voy a la línea de comando. Aquí. Y lo que debo hacer es escribir esto dentro del archivo que he descargado, que contiene todas las, todos los, la carpeta que he descargado, que contiene todos los archivos que vamos a utilizar. Voy a regresar para explicar cómo descargar. Esa carpeta. Básicamente pueden descargar cada archivo individualmente o pueden descargarlo todo en un solo archivo comprimido y eso es la forma más directa, digamos. Así que vayan aquí a donde dice Code y seleccionen Download Zip y eso va a descargar en sus computadoras un archivo comprimido que lo deben de comprimir. Y entonces ese archivo o esa carpeta va a incluir todos estos archivos. Y ahí es donde vamos a ir ahora en la línea de comando. Lo he descargado. Lo he descargado en, está en Downloads, o sea, está en la carpeta de descarga y se llama RZCO2 Measurements Climate Main. Así se llama el archivo comprimido que descargamos. Como mencioné, ya lo descargué. Así que creó esta carpeta que se llama RZCO2 Measurements Climate Main. Y aquí pueden ver los cuadernos de Jupyter Notebook, los tres cuadernos y los otros archivos que están dentro de esa carpeta. Ok. Entonces hay una carpeta más aquí que no es original. Esta va a ser creada una vez que ejecuten el código. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a activar el entorno. Una vez que están dentro de la carpeta, activen el entorno Condo Activate. Ok. Y después vamos a lanzar el cuaderno que nos interesa, que va a ser este, el Earth Access Download Analysis Test Query. Este con el nombre bien largo. Así que vamos a escribir Jupyter Notebook y vamos a hacer clic. Vamos a copiar el nombre de ese cuaderno. Ok. Así que este es el primer cuaderno que vamos a ejecutar. Y van a necesitar varias cosas aquí. Van a necesitar tener una cuenta en Earth Data para poder acceder al centro del repositorio de datos de Guest Disk. Si no tienen una cuenta con Earth Data, pueden establecer una sin costo. Y aquí están los detalles sobre cómo hacer eso. Ok. Entonces, en este primer cuaderno voy a demostrar los pasos sobre cómo acceder los datos de OCO2, del API, del Guest Disk. También conocido como CMR. Y esto será para datos de XCO2, de OCO2, de nivel 2, de sesgo corregido. Así que a partir de aquí vamos a descargar los datos dentro de nuestro periodo de interés durante el fenómeno del niño del 2015 al 2016. Vamos a seleccionar variables prescritas, aplicar un filtro de etiquetas de calidad, colocar los datos en una cuadrícula común, generar promedios mensuales, calcular las diferencias entre los promedios mensuales, mapear los resultados en un mapa con una cuadrícula rectangular de latitud y longitud, y por último exportar los gráficos como archivos PNG a un directorio local. Los gráficos generados con este cuaderno reproducen todos los gráficos, todas las figuras de OCO2 del niño mostradas en las diapositivas previas. Este cuaderno hace uso de un archivo .netrc para las credenciales de acceso a NASA Earth Data, siguiendo las instrucciones proporcionadas en la parte superior de este cuaderno. Ahora, un archivo de estos .netrc no es necesario ya que el cuaderno genera un archivo .netrc con las credenciales que cada uno debe de suministrar. Lo que sí requerimos de antemano es que verifiquen si tienen sus cuentas o si tienen una cuenta con Earth Data. Y lo pueden verificar aquí siguiendo estos pasos. Una vez que la cuenta de Earth Data Login esté verificada y funcional, pueden proceder al paso 2, aquí, para asegurarse que el API-CMR reconozca los permisos para acceder los archivos, los datos con sus credenciales. El Guest Disk, este centro de archivos de la NASA, el Guest Disk, es el único centro de datos que estaremos accediendo. El paso 3, este, indica cómo crear su archivo .netrc con sus credenciales de acceso. Pero, como he mencionado anteriormente, esto no es necesario. Verán bajo la sección de Other Important Notes, aquí, que el paso más importante es asegurarse de que confíen en este cuaderno antes de ejecutarlo. Y esto lo pueden comprobar por el ícono de confianza, aquí, arriba, Trusted. Si aparece Not Trusted, pueden hacer clic y les da la opción para cambiarlo de Trusted, en otras palabras, de confianza, de no confianza a de confianza. Y esto evitará errores al escribir los archivos de salida en su directorio local. También, otra cosa que deben verificar es que estemos en el entorno correcto, que es este, Conda Environment OCO RSET AMP. Y si no lo es, pueden hacer clic y se abrirá una ventana donde seleccionan el entorno correcto. Este cuaderno es, quisiera recalcar que este cuaderno es sólo para esta demostración inicial de RSET sobre la utilidad de estos datos en apoyo a OCO2 y OCO3. Y aquí pueden obtener más información por medio de la página de esta capacitación de RSET. Finalmente, antes de continuar, quisiera reconocer las contribuciones directas de Karen Yuen y la doctora Yunji Liu de OCO2 en JPL, quienes armaron el material de las diapositivas que presenté anteriormente, estableciendo los antecedentes de este cuaderno, al igual que, obviamente, que David Moroni. También quiero mencionar que este cuaderno está diseñado para funcionar tal cual durante esta demostración, dado que las codependencias y las fuentes de datos quedan obsoletas o se actualizan periódicamente, los usuarios de estos cuadernos tienen la responsabilidad de mantener y o reutilizar estos cuadernos y las dependencias asociadas en un estado viable, más allá de esta demostración inicial. El último reconocimiento que quisiera hacer es algunas contribuciones pasivas incorporadas a través del código de fuente abiertas, que ha sido puesto a disposición a través del proyecto NASA JPL Tropos Project, NASA Openscapes, el National Snow and Ice Data Center y también conocido como NSIDC y, por último, el Guest Disk de la NASA. Ok, entonces, en la celda 5 utilizamos el URL de referencia a la API CMR e invocamos nuestra función previamente definida, la que ahora puede verificar que CMR es accesible con el código 200. Así que aquí hacemos esto, con este código es accesible y así entonces podemos proceder. En la siguiente celda definimos nuestros parámetros de búsqueda de CMR empezando por el URL de búsqueda de CMR seguido del DOI, aquí el DOI, que define nuestra colección de datos. También pueden copiar y pegar este DOI en la ventana de búsqueda de su navegador. El DOI debería entonces llevarlos directamente a la página principal de datos en el Guest Disk y al ejecutar esta celda, vamos a ejecutarla, es más, vamos a comenzar desde acá arriba. Aquí olvidé mencionar que en sus computadoras locales se va a crear un directorio llamado Data. Ok. Entonces, al ejecutar esta celda, vemos que la función de solicitud extrae elementos de metadatos de CMR de los datos de interés, incluyendo el nombre corto, el nombre largo y la identificación de la versión. Aquí. Estos elementos siempre se van a imprimir aquí abajo para que podamos entonces verificar que estamos accediendo a los datos correctos. Y llegados a este punto, les recuerdo que el primer webinar de RSET sobre OCO2 incluía un tutorial sobre cómo explorar y descargar individualmente datos directamente a través del Guest Disk. Por razones de tiempo, no trataremos ese tema, pero pueden consultar ese material por separado. Ok. Entonces, en la siguiente celda, definimos los parámetros de entrada de la variable netCDF que usaremos, incluyendo la etiqueta de calidad de XCO2, así como la medición de XCO2. Ahora, en la siguiente celda, especificamos los parámetros de entrada para determinar los gránulos de datos correspondientes al primer mes de análisis, que en nuestro caso es marzo del 2016. En el ámbito CMR, un gránulo de datos es simplemente un objeto de metadatos que nos señala a un archivo de datos al que podemos acceder. Al ejecutar esta celda, entonces, invocamos la función de gránulos de datos de la biblioteca de Earth Access para hacer el trabajo pesado de la búsqueda. A continuación, entonces, imprime el total de gránulos coincidentes para este mes y pueden ver que faltan un par de gránulos, lo que se debe a lagunas periódicas de datos en el registro de OCO2, lo que es bastante normal cuando se trabaja con datos de teledetección por satélite de nivel 2. También imprimimos un subconjunto de los metadatos granulares para confirmar que la búsqueda devuelve datos que coinciden con nuestra búsqueda. Ok, entonces, en esta siguiente celda, que ya la he ejecutado, aquí descargamos los datos y noten que el primer archivo tiene fecha del 29 de febrero y esto es porque es un día antes de nuestro periodo de búsqueda de marzo. Este es nuestro periodo de búsqueda aquí, aquí lo definimos, del 1 de marzo al 31 de marzo del 2016. Pero empieza por el 29 porque la hora de la fecha final en el registro de observación está en el límite preciso de tiempo 0 ZULU del 1 de marzo. Así que en el análisis simplemente vamos a ignorar este archivo. Así que aquí descargamos los datos y estos se guardan en su computadora. Son 29 archivos. Ok, entonces, la siguiente celda, aquí configuramos nuestro bucle que recorre el rango de fechas con las fechas y horas de inicio y fin que fueron previamente definidas. Y al ejecutar la celda, vemos que se ejecuta a través del archivo de datos en nuestro directorio local para encontrar archivos coincidentes. El código lee iterativamente a través de cada archivo y a medida que los lee, también extrae la latitud, la longitud, la medición y las etiquetas de calidad en sus propias matrices. Así que aquí definimos la latitud y longitud máxima y mínima aquí con lo que establecemos entonces el límite espacial de la figura. La extensión de la latitud se limita al rango de más y menos 30 grados lo que nos ayuda a limitar el análisis a los trópicos ya que este es el enfoque principal del estudio para captar los impactos del fenómeno del niño. Así que más o menos 30 grados latitud de latitud. Aquí también utilizamos Numpy para hacer una selección de caja delimitadora combinada con un filtro de etiqueta de calidad que luego aplicamos para completar el subconjunto de nuestras matrices de datos. Y hay que tener en cuenta que al utilizar el filtro de etiqueta de calidad igual a cero, así que aquí es donde estamos definiendo este nuestro filtro que es el Quality Flag, lo estamos definiendo como es igual a cero. Esto significa que solo mantiene los valores de buena calidad y excluye los de mala calidad. Así también entonces definimos el tamaño de píxel o el punto de la cuadrícula a una resolución de 5 grados por 5 grados aquí y después generamos una nueva cuadrícula lat-long que se utilizará para crear un mapa un mapa de cuadrícula interpolado aquí en esta parte. Después hacemos lo que llamamos un binning del vecino más próximo, nearest neighbor para encontrar las observaciones de OCO2 que más se aproximan a nuestra cuadrícula de 5 por 5 grados recién creada. Y estos resultados se añaden a la variable de series temporales a medida que el bucle continúa iterando a través de los archivos restantes para este mes. Y el último paso en esta celda utiliza Numpy para calcular la media mensual, el promedio mensual de la serie temporal y crear una nueva matriz de datos más grande con los valores medios, mensuales, aquí. Ok, entonces, debajo de la celda aquí podemos ver los resultados impresos incluyendo cada archivo que se leyó, las dimensiones de la matriz de series temporales y el tiempo que tardó en ejecutarse. Acá abajo, el wall time. Ahora, en la siguiente celda generamos nuestra primera figura de valor del promedio de CO2 en la columna atmosférica con datos de OCO2 utilizando una combinación de funciones de la librería de mapas, base, base map y la librería de gráficos de mapas o matplotlib. A continuación, entonces, guardamos esa figura como un archivo PNG. Aquí abajo. Y este es el gráfico o la figura. Y las siguientes celdas vamos a repetir muchos de estos pasos para nuevos datos, para generar nuevos gráficos. Y ahora vamos a hacer lo mismo para marzo de 2015. Ahora, está descargando los datos de ese mes y una vez esto esto puede demorar un par de segundos dependiendo de la conexión. Y ahora, entonces, vamos a leer esas variables insertarlas en las matrices generar nuestra figura de latitud-lagnitud para marzo del 2015. Y aquí está. Entonces, ahora vamos a calcular la diferencia entre marzo de 2016 y marzo de 2015 en esta próxima celda. Ok, y en la siguiente aquí está la figura de esa diferencia y en la siguiente vamos a especificar los parámetros de entrada de marzo de 2017. Vamos a hacer el mismo conjunto de parcelas para marzo de 2017. Cargar los archivos lo cual vamos a cargar los archivos lo cual toma alrededor de un par de segundos como había tomado anteriormente. Entonces, ahora vamos a leer los datos y almacenarlos en matrices y hacer un promedio mensual. Vamos a generar el mapa de latitud-longitud y este es el gráfico entonces de marzo de 2017. aquí. Ahora vamos a calcular la diferencia entre marzo de 2017 y marzo de 2016. Y aquí la tenemos. Y lo que quiero hacer ahora es enseñarles cómo acceder esos datos esas figuras que se generaron. Así que para hacer eso deben de ir aquí al menú desplegable de View van a File Browser y se abre una pestaña nueva y hay un folder que se ha creado una carpeta que se llama Data. Así que vamos a entrar en Data y ahí pueden ver todos los archivos las figuras PNG que fueron creadas. al igual que los datos originales que se utilizaron. Y si desean digamos eliminar algunos datos pueden hacer clic con el botón derecho y eliminarlos pueden abrirlos pueden copiarlos a otro lugar pero ahí están todos los datos. ok entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar a la última carpeta lo que voy a hacer vamos a o al último cuaderno vamos nuevamente aquí a View File Browser se abre una nueva pestaña y aquí están los tres cuadernos de estas demostraciones que vamos a estar haciendo hoy estamos haciendo dos y en la tercera sesión vamos a hacer un repasar un cuaderno así que el segundo cuaderno de hoy son sobre los fluos de carbón y vamos a hacer clic aquí y nuevamente lo primero que vamos a hacer es comprobar que estamos en el entorno correcto y que es Trusted que es de confianza así que en este cuaderno vamos a repasar los pasos para realizar búsquedas en el centro de archivos por medio del API para los datos de flúo explicados aquí todos los cuales son datos cuadriculados de nivel 4 los datos NVE proporcionan estimados de flúos de intercambio neto de la biófera los datos oceánicos estos aquí los datos oceánicos proporcionan información sobre los flúos de carbono entre aire y mar sobre los océanos globales y los datos de flúo de carbono producido por emisiones de combustibles fósiles son los terceros aquí ok y si quieren más información pueden ir a los enlaces de cada uno de esos ahora siguiendo lo que fue presentado anteriormente ahora repasaremos este cuaderno y generaremos una serie de figuras de flúo comenzando con mapas de latitud y longitud en los distintos meses de interés seguidos de gráficos de flúos anualizados comparaciones de gráficos de barra de flúo neto total de carbono y comparación de gráficos de barras de las anomalías de flúo año por año para generar los mapas utilizaremos este cuaderno para centrarnos en primer lugar en los meses de marzo y julio del año 2016 que se utilizan para ayudar a representar las diferencias estacionales y los flúos después concluiremos con la generación de mapas con totales anuales que se calculan en dos años adyacentes de marzo de 2015 a marzo de 2016 y después de abril de 2016 a marzo de 2017 al seleccionar estos dos años diferentes uno al lado del otro podemos ver algunos de los impactos del niño que este fenómeno tuvo en estos flúos que están en concordancia con las emisiones de combustibles fósiles para concluir con los gráficos de barra haremos una comparación de flujos anualizados utilizando una serie temporal más larga que va del 2015 hasta el 2022 y otros aspectos importantes como orientaciones para el usuario y agradecimientos son los mismos que en el primer cuaderno así que ahora vamos a iniciar a ejecutar esta primera celda y no volveré a explicarlo ya que se explicaron en el cuaderno anterior básicamente bueno las dependencias y todas esas cosas las diferencias claves a las que hay que prestarle atención vienen más adelante en las celdas 6 y 7 así que simplemente voy a hacer todo esto en la celda 6 definimos los parámetros de entrada aquí y estos son únicos para nuestros datos iniciales de NVE que luego extraeremos de los archivos así que ahora hagamos una búsqueda de los datos en CMR acá y luego ejecutamos nuestra búsqueda para los gránulos coincidentes aquí en esta en la celda 9 está aquí vemos que hemos descargado solo un archivo de datos para los datos de flujo de NVE y este perdón vemos que hemos descargado los archivos de datos aquí sí uno nada más de NVE y cada uno de los archivos o los datos de flujo se agregan para la serie temporal completa así que solo necesitamos un archivo por cada conjunto de datos de flujo lo mismo ocurrirá más tarde cuando descarguemos los datos para el océano y las emisiones fósiles mientras leemos las variables de datos de flujo de NVE también utilizamos las variables de tiempo y área aquí aquí definidas aquí la variable de tiempo se utiliza para crear una matriz separada que nos permite consultar posteriormente las matrices de datos utilizando parámetros de búsqueda específicos de mes y de año y esto se consigue a través de un par de pasos con la función de el numpy array aquí así así que esto convierte los datos de la hora en un formato año mes seguido de una función numpy de tipo as que convierte los datos recién adquiridos en una matriz de tiempo de una dimensión en conjunto con la función reshape aquí entonces tenemos también debo mencionar que en esta celda la función de reshape de área toma la matriz de área y le da la forma de una matriz de tres dimensiones que permite que las funciones matemáticas se apliquen de manera más consistente con las matrices de datos y luego este último paso en la celda es expandir nuestro rango de latitud y longitud para extender la búsqueda a todos los datos que cubren el planeta entonces esta siguiente celda la 11 genera el primer gráfico con los datos de flujo de NVE de marzo de 2016 y notarán que hay flujos tanto positivos como negativos los flujos negativos son representados por el color azul y los positivos en rojo los flujos más cercanos están sombreados en blanco y las unidades para flujos de NVE como las subsiguientes de flujos mensuales están en unidades de gramos por carbono por metro cuadrado por día así que pasamos ahora a la siguiente celda que produce o va a producir una figura de datos de flujo NVE para julio del 2016 y la mayor diferencia que observamos en julio es el cambio radical en los flujos negativos en el hemisferio norte y flujos más positivos en el sur de áfrica y suramérica ok así que ahora ejecutamos la celda número 13 para calcular la diferencia de flujo NVE entre julio y marzo de 2016 que pueden ver en esta figura aquí ahora vamos a la celda 14 y aquí se van a crear nuevas matrices para almacenar el número de días para cada mes en realidad estas matrices tienen en cuenta los años bisiestos y no bisiestos y se utilizarán más tarde para calcular las estimaciones de flujo anualizados ahora en la celda 15 preparamos los datos para generar el NVE anual de abril a marzo de abril el NVE de abril de 2015 a marzo de 2016 y usamos un NUNPI para crear un inicio y un final en nuestra selección aquí arriba en nuestra selección de fecha de mes y año y luego asignamos un índice de inicio y final aquí index start y index end el índice final se ajusta a más uno para asegurarnos que tenemos un periodo completo de 12 meses de cobertura de abril a marzo así que ya he ejecutado esta celda y solo quiero mencionar que en esta celda también creamos una nueva matriz de medición de NVE que cubre los índices de fecha de inicio y fin seleccionados y luego asignamos otra nueva matriz NVE que almacena los flúos totales ajustados que se ajustan por área día y mes aquí ok además tenemos este tenemos un bucle que usamos para iterar a través de cada mes y calculamos los flúos totales ajustados multiplicados por el área y el número de días correspondientes a cada mes y aquí nos aseguramos que estamos calculando con precisión el número correcto de días para cada mes ya que de lo contrario podemos introducir un error que aunque pequeño puede convertirse en un error significativo una vez es anualizado así que una vez más el número de días para cada mes se define en la celda anterior también en esta celda usamos Numpy para calcular el total de 12 meses de los flúos ajustados en una nueva matriz que contiene el total de flúos anualizados que luego es reshaped como una matriz de dos dimensiones aquí con la cual entonces se puede crear un mapa de latitud longitud como el que vemos aquí así que el resto de lo que vemos en los pasos para generar el mapa es virtualmente idéntico a lo que hemos hecho previamente con algunos ajustes el título las unidades las barras de color las unidades de los flúos anualizados totales en este caso ahora teragramos por año en la celda 16 repetimos lo que hicimos en la celda anterior pero ajustando para abril de 2016 a marzo de 2017 y ahora tenemos este nuevo mapa y aquí vemos menos totales anualizados en comparación con el año anterior y más totales de flúo negativo en general especialmente sobre los trópicos en la siguiente celda en la 17 hacemos la transición al uso de datos de flúo oceánico y así vamos a replicar muchos de los pasos anteriores por lo que no voy a entrar en más detalles sobre esto solo algunos ajustes menores para ser específicos para los datos de flúo oceánico con el que estamos trabajando ahora vamos a ejecutar las próximas celdas que nos llevan a crear el mapa de flúo oceánico para marzo de 2016 y aquí lo tenemos este es el mapa de flúos aire mar para el carbono de marzo de 2016 y en tenemos una barra de color para tener en cuenta esto lo hemos cambiado para tener en cuenta el rango dinámico reducido del flúo oceánico en relación con lo observado anteriormente para el flúo NVE así que esto si se ajustó este rango ok entonces en la siguiente celda haremos lo mismo para junio julio perdón de 2016 y el mapa generado indica que en julio de 2016 emerge un patrón de flúo oceánico global diferente en comparación con lo que vimos justo arriba en marzo y una vez que calculamos entonces la diferencia entre julio y marzo en la siguiente celda podemos ver el contraste significativo entre estos dos periodos ok así que seguimos en esta celda en la 25 pasamos a calcular y generar mapas de flúo anuales la ejecución de la celda revela el flúo anualizado total en teragramos de flúo de carbono sobre los océanos globales desde abril de 2015 a marzo del 2017 perdón del 2016 y aquí pueden ver el mapa la siguiente celda hace lo mismo para abril del 2016 a marzo del 2017 y en este mapa vemos un patrón más definido de flúos positivos emergiendo sobre la zona de conversión intertropical también conocida como ITCZ ahora en esta celda en la 27 pasamos a utilizar los datos de emisiones fósiles por lo que repetimos muchos de los pasos anteriores que no necesitamos entrar más en detalle con algunos pequeños ajustes para seleccionar datos de emisiones fósiles ahora ejecutaremos las próximas celdas y esto nos lleva a la celda número 32 esta aquí y esto genera este mapa de emisiones fósiles para marzo del 2016 y este es el primer mapa de flúo de combustibles fósiles de emisiones de combustibles fósiles de marzo de 2016 que generamos y hemos cambiado completamente la paleta de colores para ver con más claridad el rango dinámico de las emisiones de combustibles fósiles que a diferencia de los flúos anteriores solo esto solo producen valores positivos así que en la siguiente celda hicimos lo mismo para julio del 2016 y aquí vemos un patrón de flúo muy similar con algunas diferencias muy puntuales ahora en la siguiente celda que vendría siendo la 34 calculamos la diferencia entre julio y marzo y esta es la diferencia entre julio de 2016 y marzo de 2016 y también vemos que hay ligeras diferencias en las emisiones de combustibles fósiles con ciertas áreas que muestran diferencias más altas y otras áreas que difieren tanto más o menos medio gramo por metro cuadrado por día que es bastante notable en Asia Oriental Europa y la región del Oriente Medio entonces pasando a la siguiente celda a la 35 estos son los cálculos pasamos aquí a los cálculos de generación de mapas de flúos anuales y al ejecutar la celda vemos el total anualizado de teragramos de emisiones de carbono de combustibles fósiles de abril del 2015 a marzo del 2016 y esta siguiente celda entonces hace lo mismo para abril del 2016 a marzo de 2017 lo que produce un patrón muy similar de las emisiones de carbono total con sólo unas ligeras variaciones localizadas en comparación con el año anterior en esta siguiente celda en la 37 calculamos y generamos mapas de los flúos de carbono netos totales empezando por el periodo de un año que abarca de abril de 2015 a marzo de 2016 y esta computación es simplemente la suma de cada uno de los componentes anualizados calculados anteriormente para NVE el océano y emisiones fósiles y hacemos el siguiente el el mismo cálculo para la siguiente celda para generar entonces un mapa de abril de 2016 a marzo del 2017 y en comparación con el año anterior vemos un patrón de flúo de carbono neto total similar en el hemisferio norte con un patrón claramente diferente en el hemisferio sur principalmente esto es más visible en los trópicos entonces pasamos a la celda 39 esta es la celda 39 y aquí calculamos el flúo total anual de enero a diciembre definido aquí desde 2015 hasta 2022 así que cada año es definido y los datos que habíamos almacenado previamente en memoria se vuelven a leer en nuevas matrices indexadas según las fechas de inicio y fin de cada año y de forma similar a lo que hicimos anteriormente incluimos un bucle y calculamos un nuevo conjunto de flúos según el área y los días de cada mes para los años normales aquí aquí está el primer bucle y tenemos entonces un segundo bucle aquí que hace lo mismo para los años bisiestos concretamente para 2016 y 2020 también cabe mencionar que los totales de los flúos se calculan y almacenan en matrices específicamente para los flúos NVE océanos y de emisiones fósiles y siguiendo los cálculos de los componentes calculamos el flúo de carbono neto total anualizado teniendo en cuenta los tres componentes de los flúos sobre el mismo rango de años así que aquí es donde los calculamos cada uno individual así que antes de pasar a la siguiente celda entonces imprimimos los flúos totales anualizados para cada componente de flúo lo que nos proporciona una forma de evaluarlos antes de compararlos así que aquí pueden ver todos esos valores y podemos hacer una evaluación rápida para cada año y asegurarnos de que se vean bien antes de seguir adelante y generar un mapa o una gráfica en esta celda la que vendría siendo la número 40 generamos una gráfica de barras y comparamos los flúos totales anualizados de esta es la gráfica y después de ejecutar la celda vemos que el gráfico muestra ocho años 2015 al 2022 distintos o sea ocho años distintos de datos agrupados y repartidos por el NVE terrestre o sea el flúo terrestre los flúos oceánicos aire mar y las emisiones fósiles y también por último los flúos totales netos de carbono en la siguiente celda esta aquí calculamos los flúos medios globales a través de ocho años que cubren el mismo periodo de 2015 al 2022 y esto incluye los flúos NVE terrestres los oceánicos las emisiones fósiles y los flúos totales netos de carbono y tenemos esas medidas esos promedios calculados y los utilizaremos en la siguiente celda para calcular las anomalías así que ahora en la celda 42 utilizamos los flúos medios de ocho años calculados previamente la media o ese promedio de ocho años como base para calcular las anomalías de flúo para cada año desde 2015 hasta 2022 y al ejecutar esta última celda generamos la última figura o gráfica que vieron en la presentación la cual incluye un gráfico de barras que muestra las anomalías para cada año según los flúos terrestres oceánicos las emisiones fósiles y los flúos netos totales de carbono así que en este último gráfico de barras el año 2022 específicamente produce el que está en gris produce una pronunciada anomalía negativa que puede ser explicada por la gran anomalía negativa coincidente del flúo terrestre que sugiere una absorción de carbono de la biófera terrestre superior al promedio para ese año en particular así que una vez más para obtener todas las imágenes generadas por este cuaderno les refiero a los pasos previos que se proporcionaron al final de la demostración del primer cuaderno que incluía los datos de OCO2 y estos fueron básicamente los mismos pasos que seguimos para obtener estas imágenes de PNG así que recuerden vayan a View File Browser y en el directorio de data están las figuras generadas en formato PNG así que esto concluye esta demostración la demostración de este segundo cuaderno y la demostración de esta sesión habrá una demostración más que será en la tercera y última sesión de esta capacitación a continuación haré un resumen de la sesión de hoy entonces en resumen esta presentación inicial cubrió cómo interpretar las distribuciones espaciales y temporales de CO2 en la columna los factores que contribuyen al cambio en la concentración de CO2 tanto local como global las unidades de CO2 atmosféricos y de flúos de carbón en la superficie la relación entre los flúos de carbono en la superficie y la concentración de CO2 atmosférico y también hablamos del proceso de inversión de flúos de CO2 atmosférico y cómo interpretar las distribuciones espaciales y temporales de los flúos de carbono en la superficie al igual que las señales de sequía tanto en la concentración de CO2 como en los flúos inferidos aquí hay una lista de diferentes fuentes de datos tanto de CO2 de mediciones de CO2 atmosférico como los flúos de carbono y otras fuentes y para aquellos que quieran profundizar un poco más aquí hay una lista de excelentes referencias aquí tienen la información de contacto de los instructores para aquellos que tengan alguna pregunta sobre el material o la demostración que se presentó hoy entonces les recuerdo que la tercera y última sesión será el próximo martes 16 de julio y esa sesión estará enfocada en la medición de dióxido de carbono sobre áreas urbanas utilizando datos de OCO3 así que básicamente va a cubrir la no sólo la importancia pero los retos en las mediciones de dióxido de carbono sobre áreas urbanas o áreas metropolitanas van a identificar aspectos importantes de las mediciones de CO2 desde el espacio sobre áreas urbanas y van a poder visualizar datos de OCO3 sobre zonas urbanas y realizar un análisis interpretativo y comparativo esto será por medio de una demostración así que la demostración también les enseñará cómo acceder crear subconjuntos y descargar datos multianuales de OCO3 SAM que es el modo de adquisición sobre zonas urbanas utilizando un cuaderno de Jupyter Notebook que se les proporcionará similar a lo que hicimos hoy y con eso finalizamos esta segunda sesión quisiera agradecer a la doctora Yonji Lu a Karen Yuen y a David Moroni por el material de hoy la presentación y la demostración ellos están en línea y estarán contestando sus preguntas próximamente Entonces hemos estado recolectando las preguntas y vamos a compartir con ustedes las preguntas que hemos puesto en el documento de Google el cual editaremos este documento y lo pondremos en la página de esta capacitación en un par de días antes de comenzar quisiera pedir excusas por la baja resolución del video que se pantalló de la demostración esto es algo que pues solucionaremos el video que pondremos en línea será en alta resolución para que ustedes entonces puedan seguir y ver claramente lo que se hizo en la demostración así que con eso vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas ya hemos estado los el equipo de OCO2 OCO3 ya ha estado contestando las preguntas que han estado entrando si tienen preguntas adicionales escríbanlas en la casilla de questions comenzamos con la primera pregunta que dice ¿cómo se calculó el flúo de CO2 en la interfase océano atmósfera? y la respuesta es que en esta capacitación presentamos una metodología de inversión de CO2 atmosférico es lo que le llamamos top down de arriba hacia abajo para calcular el flúo de CO2 en esa interfaz aire más aire mar y esto ajusta los flúos aire mar supuestos a priori para que se ajusten lo mejor posible a la concentración atmosférica de CO2 observada en la estimación de los flúos aire mar se utilizan otros dos métodos modelos biogeoquímicos oceánicos también la presión parcial oceánica de CO2 y métodos de aprendizaje automático o machine learning y aquí hay un par de referencias seguimos a la pregunta número dos además del flúo de CO2 en el océano el flúo de CO2 en el océano presenta variabilidad espacio temporal en diversas escalas desde horas hasta interanual porque es decir que el océano es un sumidero si presenta alternancia en su papel como fuente y sumidero en diversas escalas espaciotemporales la respuesta es que el océano es un sumidero de carbono cuando sumamos los flúos de carbono oceánico a nivel mundial a lo largo de un año esto obviamente depende del lugar y el momento si el océano es una fuente o un sumidero por ejemplo integrado a lo largo de un año el océano pacífico oriental es una fuente de carbono mientras que el atlántico norte es un sumidero de carbono la siguiente pregunta la número 3 dice no entendí muy bien por qué existe ese aumento de CO2 en periodos del niño desde el punto de vista atmosférico y de circulación de vientos la respuesta es que durante los periodos del niño esa tasa de crecimiento de CO2 atmosférico es por lo general más alta que en años normales durante el niño las tierras tropicales reciben menos lluvia y tienen temperaturas más altas lo que ocasiona entonces un menor crecimiento de la vegetación más incendios y respiración del ecosistema ecosistema respiration en inglés y esto resulta en que el ecosistema tropical terrestre absorba mucho menos carbono de la atmósfera que en años normales lo que causa una tasa de crecimiento de CO2 anormalmente alta durante el niño y aquí hay algunas referencias la pregunta cuatro cuáles son las incertidumbres de las estimaciones de los flúos de carbono atmosféricos y del océano la magnitud de las incertidumbres de las estimaciones de los flúos terrestres y oceánicos varían en el espacio y el tiempo y por lo general las incertidumbres son mayores sobre la región tropical y durante el verano aquí igual se han colocado algunas referencias al respecto la siguiente pregunta la número cinco es posible usar los códigos para ver estas variaciones a un nivel local regional en lugar de global la respuesta es que sí absolutamente si se puede modificar el código para ajustar el análisis de datos según la región específica de interés utilizando o sea definiendo el área de interés por medio de latitud y longitud la siguiente pregunta la seis cuál es el tamaño mínimo de celda o píxel para realizar estos análisis esto depende de los datos que están utilizando debido a la resolución espacial relativamente baja de los datos de OCO se recomienda no utilizar un área de un área menos de cinco grados de latitud por cinco grados de longitud ahora comparado con los datos de OCO2 los datos de flúo de CMS de CMS es el Carbon Monitoring System utilizados en este ejercicio tienen una resolución mucho más alta de un grado por un grado de longitud por un grado de latitud así que pueden configurar el tamaño de la imagen de acuerdo a esto la siguiente pregunta el registro en Earth Data falla por falta de CAPTCHA pero no aparece en la página pasa en varios navegadores hay alguna opción la respuesta es que esto puede deberse a las opciones de de seguridad o tal vez el idioma en el navegador y la recomendación es que revisen y ajusten esas configuraciones para ver si ayuda y si todavía tienen algún problema aquí está el email donde pueden enviar su pregunta ok esa es la última pregunta voy a revisar si hay alguna nueva aquí yo creo que esas son todas las preguntas no veo preguntas adicionales así que bueno con eso terminamos concluimos esta sesión quisiera agradecer a los participantes quisiera agradecer al equipo de ARCET y principalmente quisiera agradecer a los instructores invitados de hoy a la doctora Junji Liu a Karen Yuen a David Moroni y antes de cerrar quisiera ofrecer que ellos den unas palabras de cierre así que doctor Junji Liu would you like to say some words before we close this sorry thank you Erika I was trying to find the immune button thank you so much Erika for putting together this Spanish version I just want to thank everyone for attending this session and really look forward to all of you continue exploring the data set and let us know if you have any questions regarding to the data set and also the software we provided thank you thank you very much David Moroni would you like to say any words before we close this session thank you any words before we close the session again for all for joining today and we hope to see you join us for next week's activity three session next Tuesday thank you thank you so 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 to darles a todos un excelente día. Hasta luego.